Mira, yo no soy partidario de que la Switch la estén tratando mal, de que le están haciendo un boicot, de cosas exactamente, pues, un poco conspiranoicas. Pero la cosa es, ¿qué está pasando Capcom? ¿Qué te ocurre con la Switch? ¿Tú tienes un problema con la Switch? Yo lo sé, tú lo sabes. ¿Qué te pasa con la Switch? Hola cabradas, soy José Anguzzi, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver sobre qué le pasa a Capcom, ¿vale? Esa empresa que a mí me gusta, es de mi empresa, es de party favorita, porque han teado juegos que a mí me encantan, que a mí me apasionan. Pero es que últimamente a lo mejor no tienen muchas luces, yo creo que algo les pasa en la cabeza, porque no es normal la estrategia de marketing que tienen en general, y sobre todo con Nintendo Switch, no es normal lo que están haciendo. Yo Capcom la verdad me encantan sus videojuegos, hay algunos videojuegos que son muy buenos, sobre todo en la época entre el 2000, 2010, incluso un poquito antes, me gusta bastante. Sobre todo tengo que destacar la saga Isatoni, porque la saga Isatoni me encanta, es un juego de abogados que te hace buscar pistas, es decir, que es un poco detectivesco y luego además hay unos juicios. A mí me gusta mucho, y luego también están los Resident Evil, que la verdad, jugando al 1, al 2, al 3, los antiguos, y luego también al 7, que es un poco volver al origen, incluso al 4 también le doy un pase. Pues la verdad es que me gusta muchísimo, y luego también hubo un juego que se llamaba Ghost Trick, que la verdad me encanta. Y luego hay otros videojuegos de la saga, como por ejemplo, sin ir más lejos, Street Fighter, pues también está bastante bien. La verdad es que no voy a negar de que los juegos, incluso aunque es de lucha, pues la verdad es que entretiene y la verdad es que te lo pasas bien un gato. Pero luego hay unas cosas de Capcom que no las entiendo, hay cosas de Capcom que no las comprendo, que no llego a entender, y sobre todo empezó con el tema de Isatoni. Algunas localizaciones de Isatoni que, por ejemplo, ya no están los juegos en español, sino que los tienes que comprar en inglés y también en digital a través de 3DS, que ya en el 5 y en el 6 ya no se puede, vamos, una locura. Yo ya he sufrido un montón de cosas con Capcom, sobre todo en la época de DS y 3DS. Pero es que ahora con Nintendo Switch no tiene sentido. Empezó con el tema de, digamos, de la nube, el tema de esto de Resident Evil en la nube. De nuevo, yo reitero que ese servicio es japonés y que si en Europa no va, pues es lo que hay. Pero no entiendo cómo en Japón, al menos, no lo pueden sacar en físico o en digital para probar ese tipo de videojuego a ver si realmente es compatível o no. No lo sé, pero es un tipo de negocio que la verdad, no sé, le veo que está mareando, está mareando y yo no entiendo cómo está provocando esto. Y ya no es solo eso, sino que ahora con el tema de Mega Man, que Mega Man a mí me gusta mucho, he jugado a Mega Man 1 y 2 y luego también al X. Tengo que decir que he jugado a pocos, pero de los que he jugado me parecen súper divertidos y es todo un reto a la hora de jugar a un plataformas. El caso es que Mega Man 11 también lo esperaba y lo espero con ganas porque es un juego que vuelve un poco a los orígenes de la saga y sobre todo del menú de que tienes que pasarte niveles a través de derrotar a bosses y la verdad es que a mí me gusta mucho y que tiene pinta de ser un juego que la verdad vuelva al origen de Mega Man, como he dicho antes. Pues este videojuego además presentaba una edición coleccionista bastante chula con una figura de Amiibo exclusiva, bueno, un Amiibo exclusivo que no pertenece a la saga Super Smash, sino que es un Amiibo nuevo, que a lo mejor sería compatible con Smash, no lo sé. La verdad es que la figura pintaba bien, la edición coleccionista pintaba bien y que bueno, si no saliera la edición coleccionista de América o de Japón, que a mí no me importaría, lo jugaría en físico y a tomar por culo. Pues bien, Mega Man 11 no va a salir en físico en Europa. A ver, yo puedo entender que si fuera Isatorn y una saga que a lo mejor no vende tanto, u otras sagas de Capcom, yo lo puedo entender, puedo llegar a entenderlo. Pero Mega Man, que es una de las sagas más icónicas de Capcom, no sale en físico en Europa y solo va a salir en digital. ¿Qué te está pasando Capcom? Hicieron la guagada del Mega Man Collection de que solamente iba a estar el 1 y que daba espacio para el 2, pero no lo quisieron meter en el físico. Una cosa muy rara porque los dos juegos pesan poco y que en un cartucho pueden caber perfectamente en el cartucho los dos videojuegos. Una cosa que yo tampoco entiendo. Pero es que eso es otra cosa, que es que sale Mega Man Collection en físico, pero Mega Man 11, que es uno numerado, ¿vale? Que es de la saga, no sale aquí en Europa en físico. ¿Por qué? No lo entiendo. Esto me hace pensar si realmente Capcom está apoyando realmente a Nintendo de alguna forma u otra. No quiero decir aquí, no quiero aquí perjurar de que Capcom está jodiendo a Nintendo de forma aposta, que le está haciendo un boicot, que le está jodiendo el desarrollo de sus videojuegos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que no entiendo es por qué están haciendo unas estrategias de marketing impresionadamente malas contra esta consola. Porque en PlayStation 4 y en Xbox One, no sé si en Xbox One sale, pero el caso que en las otras consolas esto no está pasando. Solamente está pasando con esta consola. Entonces, no entiendo por qué hacen esto y por qué lo hacen de esta forma. Que sí, que hay cosas buenas que hacen, por ejemplo, Monster Hunter, el Double Cross, el Generations Ultimate, va a salir en Nintendo Switch en Europa y parece ser que va a salir en físico. Menos mal. ¿Sale en físico o en digital? A ver, voy a buscarlo porque si no, no quiero cagarla. Monster Hunter Generations Ultimate. Pues sí, como estoy diciendo que Monster Hunter Generations Ultimate va a salir, como acabo de comprobar, va a salir en físico en Europa también. Entonces eso es algo que puede decir, venga, muchas gracias, enhorabuena, lo estáis haciendo bien. Pero con Mega Man no lo entiendo, sobre todo con la saga Mega Man, con el tema de Collection, que no meten los dos videojuegos en físico, tienes que descargarle dos en digital. Y luego lo segundo, con lo que están haciendo de la nube, que tampoco lo entiendo mucho, la verdad, no entiendo esa estrategia de mercado, a lo mejor es una prueba y ya están probando con Switch. Y luego lo último, Mega Man 11. La edición coleccionista, vale, de nuevo, doy una oportunidad de decir, venga, no pasa nada si la edición coleccionista no sale aquí. Me jode, pero bueno, lo puedo entender, pero que no salga en físico, que es una caja con una tarjeta de la saga más, de las sagas más icónicas de Capcom. De verdad, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, de verdad, o sea, es, es absurdo. Es que también no solamente es con el tema de Mega Man, que por cierto, aquí tengo un libro, aprovecho, que la verdad, este mola bastante. Enseñan todos personajes del tema de Capcom, la verdad es que mola bastante y me salió bastante barato. No solamente también es con Mega Man, sino que me acabo de acordar de que Okami, Okami que es de Capcom también y que lo van a sacar en Nintendo Switch y bueno, eso es una buena noticia, también lo sacaron en PlayStation 4 y de Xbox One. También sale en digital, sale en digital en Switch, no va a salir en físico. Y en América tampoco va a salir en físico, solamente sale físico en Japón. ¿Por qué están haciendo esto? No lo entiendo Capcom, ¿qué cojones te está pasando? Ahora me falta que Wonderful 101, en el caso de que lo porten a Switch, también salga en digital, ¿vale? Porque es lo último que le faltaba, porque es que a este paso están haciéndolo así. Con todos los videojuegos, están haciéndolo con Okami, están haciendo con el Mega Man, lo están haciendo con el Collection también en el 2. Luego también lo están haciendo con el tema de Resident Evil. No sé qué les ocurre. Yo la verdad es que de repente estoy perdiendo la confianza en esta compañía, sobre todo en el tema de Nintendo Switch. Yo no los entiendo, de verdad. Entonces llego a la conclusión de que hay algunas empresas que no están tomando en serio a Nintendo, al menos el tipo de negocio que está haciendo Nintendo con Nintendo Switch. Y yo de verdad creo que Nintendo Switch lo está haciendo de momento demasiado bien. Quizás, quizás, el principio de 2018 ha quedado un poco gana. Eso es de bajo mi punto de vista, ¿vale? Que a lo mejor no sea la mejor estrategia de mercado, porque lo quieren, digamos, todo preparar para finales de año y petarlo con Super Smash, Pokémon, bla, 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 bla. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que deberían haber puesto algo a principios de 2018 para destacar de alguna forma. Y así hubiera sido una estrategia de mercado perfecta por parte de Nintendo. Pero, sin contar eso, yo creo que Nintendo lo está haciendo bastante bien con el tipo de negocio que está haciendo Nintendo Switch. Y yo creo que el teatro a las third parties ha mejorado con bastante notoriedad en comparación con la Wii U. Pero lo que no entiendo es por qué Capcom hace ese tipo de cosas. No lo compiendo, no entiendo cómo joden a esto, tío. ¿Por qué? ¿No les parece bonita? ¿No les parece hermosa? ¿No les parece una buena consola? ¿Por qué? Y diréis, bueno, puede ser por la potencia. Yo no estoy diciendo que esta consola, no sé, o sea, yo creo que el Mega Man 11 es capaz de coger esto en Switch. Yo creo que el Resident Evil, a lo mejor, yo creo que si se hubiera desarrollado de alguna forma, se podría coger aquí. Yo creo que el Mega Man Collection cabe en una tarjeta. Yo creo que el Okami también cabe en una tarjeta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer el tema de las cosas digitales? ¿Por qué no sacan los juegos en físico? ¿Y por qué están jodiendo a Nintendo con el Ace Attorney y con todos estos videojuegos? No lo compiendo, no lo entiendo. Así que eso, yo espero, yo de verdad espero que si sacan Resident Evil 2 Remake, puede ser posible, por favor, que lo saquen en Switch. Eso es lo que pido, al menos mínimo, como último en este año. Y que saquen los Ace Attorney porque tenían preparado sacarlos y por favor que lo saquen en castellano porque los textos ya están en castellano. Así que es lo único que pido, que por favor, de verdad, por favor, hagan algo bien. Porque no paran de cagarla con Nintendo, no paran de cagarla. Están ganando mucha pasta con Monster Hunter, es cierto. Y también han ganado pasta con Street Fighter, el Ultra Street Fighter 2 que sacaron el año pasado. Y yo creo que eso demostró de que Nintendo tiene capacidad para vender sus videojuegos. Yo creo que tiene capacidad, lo que tiene que tener capacidad es la otra compañía para no sacar solamente juegos en digital. Es que si solo sacan juegos en digital, la gente no los va a comprar. Porque la gente mira también el espacio de la memoria de esos videojuegos. Y hay juegos que dicen, pues mira, no me los voy a comprar por una pasta, paso de comprármelo de esa forma y encima sin estar en físico. Así que bueno, ese es mi caballo, eso es lo que quería ver y quería ver de esta compañía, ¿vale? No soy aquí un experto, no soy aquí el super experto de todos los videojuegos de Capcom. Pero de lo poco que he jugado, estoy muy contento con Capcom. De los juegos que han sacado, sobre todo, de su anterior época, a mí me gustan mucho. Pero tienen que hacer algo bastante notorio para mejorar las relaciones con Nintendo. No puede ser que hagan estas mierdas y sobre todo le tiene que caer, sobre todo a Nintendo. Que ojo, que si hubiera sido otra compañía, yo diría, hey, ¿cómo podéis hacer esto con Sony? Con Microsoft. Pero es que últimamente eso le pasa a Nintendo, tío. Yo no lo entiendo, pues Nintendo se come todo esto con patata. Pues vale, ¿qué quieres que te diga? Ok, quiero que me digáis en los comentarios qué opináis al respecto, qué opináis sobre esto que está haciendo Capcom. Porque no es ni medio normal, no es ni medio normal. Fue algo normal, pues mira, yo qué sé. Pero no lo veo bien, no lo veo bien. A lo mejor he dado vueltas al mismo tema, pero es que es algo que no me entra en la cabeza. Ese tipo de cosas no me entra en la cabeza. Capcom lleva muchos años en la industria del videojuego, ha apoyado muchísimo a Nintendo. Sobre todo en la antigua época cuando hacía videojuegos para sus anteriores consolas. Y ahora yo no veo ese apoyo tan bueno que tenía con Nintendo como lo fue antes. Yo no lo estoy viendo y yo estoy viendo, por ejemplo, más apoyo en Sony o incluso en Microsoft. Y eso que es una compañía japonesa Capcom, que es la propia Nintendo, es lo que veo y es lo que quería opinar. Sobre todo con esta última noticia de Mega Man. Así que bueno, me gustaría que me dejéis en los comentarios de nuevo qué opináis al respecto, qué opináis sobre esta cosa que está haciendo Capcom. Decidme en los comentarios, porque bueno, así me gustaría saber vuestra opinión. Dadme gusta si os ha gustado este video, porque me encanta que le deis me gusta, que le deis amor y que me digáis qué opináis de todo esto, porque bueno, así hablamos y disfrutamos todos de este amor que hay presente. Y bueno, dicho, ya me dejo de tonterías. Like, suscribiros a Camadería y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.